¿Qué es la historia de Roberto Vallejo? De las fórmulas más adecuadas para trabajar en redes sociales, para trabajar en mensajes que tienen que ver con educación sobre todo y en diferentes campos, ¿no? En todo caso, pues, con Roberto vamos a revisar esto. Yo les voy a pedir que tomemos nota, que tomemos mucha atención. La sesión de hoy día es fundamental. Se acerca mucho más ya al tipo de trabajo que ustedes van a hacer. Y es una herramienta que va a estar a su mano permanentemente en diversas situaciones del trabajo de comunicación con las comunidades. De manera que quiero dar la bienvenida a Roberto. Les voy a contar un poquito sobre él. Roberto Vallejo Inbaquingo es cofundador y coordinador de la red Divulga Ciencia, cofundador y tallerista de la Comunidad de Divulgadores del Conocimiento Científico y Ancestral, CUNA, Ecuador. Cofundador y director de la Sociedad de Divulgación Científica, Quinto Pilar. Productor y coanfitrión del programa Radio Divulga Ciencia, transmitido por Radio Casa de la Cultura, desde el año 2017. Miembro del equipo organizador de actividades y proyectos de divulgación científica, desde el año 2013. Veladas Astronómicas 2013-2019, proyecto Árbol de la Ciencia 2014, EducaTV, Ministerio de Educación. Talleres Vacacionales, Museo Interactivo de Ciencia y IACU Parque Museo del Agua 2014-2017. Campus Party, Ecuador 2015, asesor de contenido en NASA Space Apps Challenge Quito 2015-2017. Primer Congreso de Divulgación Científica 2018, Micrófono Loco Show de Comedia Científica 2019. Reconocimientos como fundador del proyecto Microcosmos, ganador del concurso de Emprendimiento e Innovación Innova 2019. Categoría Economías Creativas, organizado por las universidades del HVUIO, fundador del proyecto Microventuras, ganador del concurso Citi, microemprendedor del año 2016-2017. Categoría Juguetes Didácticos, organizado por Junior Achievement Ecuador, organizador del proyecto de divulgación científica. Peladas Astronómicas, ganador del primer lugar, categoría Planificación y Ejecución de Actividades de Divulgación Científica en la Feria de Cultura Científica Vox Populi 2016, organizada por ICIAN, Universidad Regional Amazónica. Bueno, esta es una breve presentación de Roberto, tiene mucho que contarnos y estamos aquí esperando poder aprovechar esta reunión y que ustedes saquen ese provecho que necesitan. Así que, Roberto, muchas gracias por estar con nosotros y el espacio estudio voy a poner, voy a hacer que puedas compartir pantalla. Perfecto, buenísimo Francisco. Estamos listos. Adelante Roberto, gracias. Muchas gracias también por la introducción y por la invitación en participar en este curso que espero que lo puedan aprovechar mucho. El storytelling ha sido una de las herramientas que, como comunicador y divulgador de ciencia, me ha ayudado mucho a llegar al público. Para comenzar, y después de esta presentación que amablemente nos ayudó Francisco, me gustaría enviarles a través del chat un enlace de Google Drive para que puedan descargar algunos de los materiales. Si es que no los tienen ahorita en la mano, en este momento pueden descargarlos desde el enlace que les acabé de enviar en el chat. Si no hacen uso de estas herramientas del día de hoy, podrán hacer uso de ellas después del curso. Parte de las tareas que van a realizar están en unos formatos que les envío en este enlace que pueden descargar. Entonces, sin más, vamos a comenzar. En este momento ya pueden ver mi pantalla. Listo. Entonces, vamos a comenzar con este módulo de storytelling. Para comenzar, nos vamos a preguntar qué es el storytelling. El storytelling se refiere al narrar historias, ¿no? Cuando narramos historias, o esta herramienta de narrar historias, nos sirve como una herramienta bastante poderosa de comunicación, que prácticamente se basa en una estructura que es una secuencia de acontecimientos que pueden apelar a los sentimientos y emociones del público. Esta parte es muy importante, ¿no? Por una parte, conocer que es una comunicación estructurada, que tiene una secuencia y que está conectada entre sí. Y que, sobre todo, apela también a los sentimientos y emociones del público. Quiero también invitarles que a lo largo de esta pequeña charlita puedan levantar la mano y puedan comentarme sus dudas, sus preguntas, y también un poco compartirme un poco sobre su trabajo. De esa manera creo que puedo enfocar esta presentación, este pequeño taller, en algo un poco más personalizado para sus necesidades. Entonces, una parte que es muy importante para el storytelling es conocer a nuestra audiencia, ¿no? Nosotros conocemos que como seres humanos la narración de historias ha estado con nosotros prácticamente a lo largo de toda nuestra historia como seres humanos, y que a través de estas historias hemos comunicado no solo tradiciones, conocimientos, sino también diferentes experiencias que se han transmitido de generación en generación, muchas de ellas que han sobrevivido incluso hasta nuestras épocas, ¿no? Y que incluso los pueblos, sobre todo los pueblos andinos, transmiten una cultura muy importante a través de las narraciones. Entonces, como seres humanos, pienso yo que este tipo de comunicación es algo muy importante, que también apela a nuestros sentimientos o a nuestras emociones, y que nos ayuda mucho para influir en las personas. No solo para capturar su atención mediante una charla, sino también para transmitir ciertos valores, ciertos comportamientos que tal vez queremos que ellos pongan en acción. Entonces, el primer paso es conocer a quién nos vamos a dirigir, ¿no? Todos conocemos que no es lo mismo conversar o comunicar una historia a un público adulto, o a un público de adultos mayores, o a un público infantil. Por esta razón, es importantísimo comenzar por definir nuestra audiencia. Y esto comienza por preguntarnos a quién me dirijo, ¿no? Reflexionemos sobre los públicos a los cuales nuestros proyectos o nuestro producto de comunicación se va a enfocar. Esto va a requerir también una investigación sobre la diversidad y la estructura de nuestros públicos en sí, ¿no? Entonces, vamos a pensar o imaginarnos si es que a través, tal vez, de las redes sociales, o si es que a través de una charla presencial, qué públicos nos vamos a encontrar en la comunicación que nosotros hagamos, ¿no? Entonces, un poco como experiencia, les comento que en uno de estos proyectos que yo trabajo, que es Veladas Astronómicas, que es un campamento de divulgación científica, en el que por lo general encontramos públicos diversos. Encontramos familias, encontramos gente adulta, tal vez mayor de 30 años, que muchas veces va con sus parejas, con sus amigos, pero también encontramos gente que sobrepasa a veces los 50 años y que está con niños pequeños o con niños incluso adolescentes, con chicos un poco más jóvenes, ¿no? En este caso, entonces, tenemos que enfocar nuestro discurso e incluso las actividades para que presenten una dinámica con la que el público puede interactuar y también apropiarse de ese conocimiento. Entonces, de esta manera también tenemos que pensar en nuestro producto comunicacional no solo como algo en que el público es un actor pasivo, sino también una actividad en la que el público pueda apropiarse de esos conocimientos e interactuar con esos conocimientos, ¿no? Tal vez realizar acciones después del evento o incluso durante el mismo. Podemos presentar algunas dinámicas para que ellos puedan procesar la información, proponer sugerencias e incluso en ese mismo momento realizar ciertas actividades que nosotros esperamos de ellos, ¿no? Entonces, como actores sociales también es importante que nos comuniquemos con nuestro público, no de una manera paternista, no de una manera jerárquica, sino que podamos conversar con ellos de una manera en que se sientan que son parte de una comunidad más allá de estar sentados o estar presenciando únicamente un espectáculo o tal vez una charla o un taller o una conferencia en que únicamente son receptores del mensaje y prácticamente se anula su participación. Es importante involucrar la participación del público. Podemos mencionar también que si es que queremos una transformación social, tenemos que también pensar en las características de la porción de la sociedad que queremos que ejerza ese cambio, ¿no? Entonces, podemos, en el caso, por ejemplo, de las estadísticas en las redes sociales, podemos un poco analizar nuestro público hasta un nivel de segmentación bastante detallado. Por ejemplo, cuando hacemos una publicación o una promoción a través de redes sociales, nos indica también cuál es el segmento de público al que nos vamos a enfocar, ¿no es cierto? Nos piden mencionar cuál es el rango de edades al que nos vamos a dirigir, cuál es la locación o la ubicación del público, incluso cuáles son sus intereses. Entonces, esto va a ser muy importante para llegar con esfuerzos bastante eficaces hacia la audiencia a la cual nos queremos dirigir. Incluso tenemos que pensar en los temas de nuestra audiencia de acuerdo al medio que vamos a utilizar para difundir. Un ejemplo bastante apropiado para esto son las diferentes redes sociales, ¿no es cierto? Si es que utilizamos Facebook, podemos llegar a una audiencia mucho más amplia, tal vez desde un público desde los 25 años en adelante, tal vez desde los 50, 55 años. Pero si es que utilizamos otras redes sociales, como por ejemplo TikTok, están enfocadas en un público mucho más joven. Un público tal vez de 12 años a 25 años, 30 años. Instagram de la misma manera, también es un poquito mayor. Pero es importante definir la audiencia para conocer el medio por el que vamos a difundir. Entonces, como consideraciones iniciales, vamos a considerar que es importante identificar la audiencia específica a la cual se va a enfocar nuestra iniciativa de comunicación. De esta manera, también vamos a definir el contenido, el lenguaje y el estilo que vamos a utilizar para transmitir esto. También podemos mencionar que a través de los diferentes medios y también enfoques de nuestro producto comunicacional, podemos decidir si es que nuestro enfoque va a ser formal, va a ser de entretenimiento, o va a ser un enfoque un poco más participativo, como les mencionaba. Obviamente, dependiendo de las facilidades que nos presenta el mundo. Ahora, si es que no definimos precisamente nuestro público, que obviamente con el tiempo vamos a comenzar a definirlo mucho mejor, pero si es que no definimos precisamente nuestro público, vamos a tener problemas de comunicación, porque el público se va a confundir con el mensaje o la información que estamos transmitiendo y nuestra iniciativa va a tener poco impacto. Conocemos todos que la comunicación no es perfecta. La información que transmitimos suele codificarse, interpretarse y al ser transmitida nuevamente a otra persona puede tergiversarse. Por esto es importante definir la audiencia para también intentar mantener la calidad del mensaje que estamos transmitiendo. Algo que también es importante es la persuasión. Como actores sociales queremos generar un cambio y para generar ese cambio necesitamos utilizar herramientas y estrategias que nos permitan influir en estas personas, ¿no es cierto? Para cambiar sus actitudes, sus comportamientos hacia un objetivo o hacia un fin que queremos por nuestra iniciativa. Recordemos que no todas las comunicaciones son persuasivas. Incluso algunas son meramente informativas. Muchas de ellas, las que se utilizan sobre todo a través de medios de comunicación tradicionales no permiten a la persona que recibe el mensaje interactuar con la persona que emite el mensaje. Esto también es una limitación que de una u otra manera las redes sociales facilitan al poder recibir comentarios o mensajes o incluso a través de diferentes plataformas nos permiten actuar de diferente manera mediante un botón de acción. Podemos, por ejemplo, pedirles que nos dejen sus correos electrónicos a través del botón o que nos escriban un mensaje a través de redes sociales para enviarles más información. O que se suscriban a las plataformas o que tal vez compartan un mensaje o una publicación. Ahora, en algunos incluso medios o, mejor dicho, espacios comunitarios, va a ser importante también la información, la retroalimentación que tengamos de ese público de acuerdo a nuestro producto comunicacional. En muchos de los casos, después de una conferencia o después de un foro, vamos a intentar que nuestro público tal vez llene cierta encuesta o nos deje sus datos para comunicarnos con ellos. O quién sabe, tal vez si es que estamos ante posibles inversionistas, podemos sugerir que apoyen a nuestra iniciativa, ¿no? Económicamente o tal vez a través de canjes o de auspicios de diferente manera, ¿no? Entonces, si nuestro objetivo es persuadir, tenemos que conocer con mucha más razón y con más importancia quién está en nuestra audiencia y también cómo dirigirnos a ellos. Entonces, vamos a pensar en esto, ¿no? ¿Quién conforma a nuestra audiencia? ¿Qué información encuentra valiosa e interesante? ¿Cuáles son sus aspiraciones y preocupaciones? Y también, ¿por qué deberían escucharme, no? Vamos un poco a discutir un poco estas preguntas. Cuando nos preguntamos quién es parte de nuestra audiencia, muchas veces como actores sociales vamos a estar en algunos casos dirigiéndonos hacia personas que están interesadas o que queremos que apoyen nuestro proyecto con financiamiento, la forma de comunicación y de persuasión no va a ser la misma que la que utilicemos cuando nos estamos enfocando en un público que es beneficiario de nuestro proyecto, ¿no? En muchos de los casos vamos a tener que presentar si es que es ante un financiista o ante una persona que queremos que auspicie nuestro proyecto vamos a intentar descubrir o vislumbrar qué es lo que le interesa apoyar, ¿no? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, que ellos encuentran valioso e interesante. Tal vez encuentran que el impacto de nuestro proyecto sea amplio, que el público se beneficie de una manera económica, de una manera social o cultural. Entonces, vamos a preguntarnos de esto. que obviamente va a requerir de una investigación profunda para conocer cuáles son los proyectos que ellos han financiado, cuáles son los proyectos con los que se involucran o en los sectores que ellos trabajan. Ahora, si es que, por ejemplo, nos enfocamos en nuestra audiencia que va a recibir tal vez algún proyecto, también preguntémonos qué encuentra valioso o interesante. Por ejemplo, va a ser, para ellos el tema económico es muy importante, entonces buscan a través de un proyecto que les genere un rédito a través tal vez de una capacitación que mejore sus prácticas, por ejemplo, de agricultura o sus prácticas comunicacionales o sus prácticas culturales. Entonces, pensemos qué es lo que encuentran valioso y también interesante. ¿Qué es lo que buscarían en una charla? Tal vez buscarían conocer un poco más sobre cuál es el trabajo que ciertas organizaciones pueden realizar en beneficio de las comunidades como también mantener su patrimonio cultural y sus costumbres dependiendo del proyecto en el que estemos trabajando, ¿no? También pensemos cuáles son sus aspiraciones y preocupaciones. En América Latina, sobre todo, si es que trabajamos con comunidades que están cerca de zonas afectadas que lamentablemente ha brillado por su presencia a la... Amigos y amigas, me voy a pedir porque es que no van a participar en las comunidades para recuperar la democracia, la ciudad del alto ha dado... Muchas gracias. Listo. También preguntémonos por qué deberían escucharnos. Muchas personas, todos tenemos ocupaciones, tenemos prioridades y en ese caso vamos a intentar que el tiempo que imputamos en una capacitación o en una charla, en una reunión, tanto virtual como presencial, tenga un resultado que sea beneficioso para nosotros, ¿no es cierto? Tal vez nos vamos a dejar de trabajar o de vender nuestros productos por ir a una charla que tal vez pensamos que no nos va a beneficiar. Entonces pensemos por qué deberían escucharnos. Esto es una reflexión que todos debemos aplicar dentro de los documentos que les envié también tienen un pequeño formato para llevarlo ya a la parte escrita y reflexionemos en nuestros proyectos, ¿no? Entonces, mientras mejor entendamos cuáles son las motivaciones de la audiencia, es más probable crear una presentación o un proyecto interesante para la audiencia. Y sobre todo, tenemos que procurar que nuestros proyectos, que nuestros productos comunicacionales estén centrados en nuestra audiencia, no centrados únicamente en nuestra perspectiva, sino en el enfoque de nuestra audiencia o de nuestros beneficiarios. Para esto, también hay diferentes técnicas o estrategias que nos permitan leer a nuestra audiencia, tener un poco de retroalimentación de si es que el mensaje que estamos transmitiendo está realmente llegando a ellos o está teniendo el efecto que nosotros deseamos. Entonces, ¿cómo conocemos si es que la audiencia está aceptando nuestro mensaje? Esto es mucho más fácil si es que estamos en un espacio físico o si es que estamos en un espacio en el que podamos percibir cuáles son las expresiones o lenguaje corporal de las personas. Por eso, se dificulta mucho cuando hacemos una charla a nivel virtual o, por ejemplo, una videoconferencia como la que estamos teniendo en este momento, que, por ejemplo, yo no puedo ver de qué manera están recibiendo este mensaje. Sin embargo, lo que podemos utilizar en muchos de los casos y Zoom también permite esta herramienta es que tengamos ciertas reacciones a través de los botones que tenemos acá, ¿no? Esa puede ser una opción que ustedes también pueden solicitar al público que utilice para la retroalimentación al mensaje. En este caso, aprovecho para recomendarles que ustedes pongan un comentario en el chat dependiendo de cómo estén percibiendo este mensaje para yo conocer de qué manera se está receptando. Si es que es interesante, si es que tal vez está un poco aburrido y puedo de esa manera yo modificar el mensaje y la forma en cómo estoy transmitiendo esta charla durante todo el tiempo que estamos conectados acá, ¿no? También es importante tener retroalimentación verbal. Por ejemplo, cuando ustedes están dando una charla, pueden parar un momento y pedir recomendaciones o comentarios o preguntas del público. Esto es algo muy importante. Entonces, por esa misma razón, al inicio de esa charla les comentaba que ustedes pueden levantar la mano para contarme cuáles son sus preguntas o cuáles son sus experiencias de acuerdo al contenido que estamos revisando el día de hoy. También las preguntas como menciono que en este caso las pueden hacer también a través del chat. Ustedes pueden requerir que las preguntas, si es que tienen un tiempo limitado como el que muchas veces tenemos, puedan llegar a un correo electrónico o a través de una plataforma digital. Y en algunos casos podemos también implementar un cuestionario al final de la charla. En muchos de los casos esto se facilita a través de medios digitales haciendo o generando un formulario tipo a través de Google Forms o a través de otras herramientas como SorbiMonkey o algunas otras estrategias. Entonces, si no, pueden también implementar un foro al final de una charla o una presentación. Recuerden que el objetivo de esto es que nuestra audiencia se sienta inspirada a actuar. Por eso es muy importante y bastante recomendable si es que no es posible hacerlo siempre dependiendo de la modalidad que ustedes utilizan para comunicar un mensaje. Es importante que al final del evento puedan tener retroalimentación de alguna manera. Puedan o receptar las preguntas o comentarios mediante uno de estos cuestionarios digitales o conversar un poco más con el público. Recuerden que nuestro objetivo va a ser persuadir a la audiencia de manera responsable. Tenemos una pregunta de la compañera Muzuk. ¿Es posible interrumpir? Por supuesto. Con mucho gusto. Hola, Roberto, y gracias por lo que va avanzando de la presentación. Yo quería un poco ubicarme en exactamente este tema de recoger la retroalimentación de lo que va queriendo o cómo van aceptando los mensajes de nuestros públicos. Tú mencionas mucho una charla, pero en realidad podría ser para una campaña de comunicación, para una forma de gestionar nuestras redes sociales, un poco para entender el... Me imagino que es como un monitoreo de cómo vamos y si lo vamos haciendo bien, ¿no? Exactamente. Sí, en este caso utilizo bastante el tema de la charla, que es la más utilizada a nivel comunicacional en temas de foros, por ejemplo, de eventos en sí, tanto físicos como virtuales. Sin embargo, pueden ser también productos comunicacionales. Recordemos que si es que hacemos una campaña a través de redes sociales, estas plataformas nos permiten de una manera bastante interesante recopilar los resultados de nuestra campaña, ¿no? A manera de reacciones, del número de personas que alcanzó, de interacciones, de diferentes formas. ¿Ese tipo de retroalimentación es importante? sí, Mozo. Entonces, ahora que hemos estado en un proceso justamente de pandemia y donde hacer mil eventos Zoom o de cualquier tipo han sido como el boom, eso implica que ahora, por ejemplo, yo he tenido un evento ahora en la mañana, ya que es un evento de cierre, ha sido un evento bilingüe, entonces, yo debería pensar en un proceso de retroalimentación de ese evento y en cuánto tiempo lo tendría que hacer, porque el evento terminó a la una, y ya pues. Es una buena pregunta, dentro de lo posible es importante hacerlo inmediatamente después del evento, porque las personas tienen ya su atención en el evento, tienen acceso incluso al enlace que tú le puedas enviar a través de un chat o a través de un comentario que está en diferentes plataformas de redes sociales, para que las personas inmediatamente hagan clic al enlace y se sientan motivadas a llenarlo. Si es que pasa mucho tiempo, tenemos muchas distracciones y nos enfocamos en otras actividades y es posible que no tengamos la respuesta que podríamos aprovechar tenerla en ese mismo momento, ¿no? Es una buena pregunta, muchas gracias. Gracias, gracias. Listo. Entonces, parte de conocer a nuestra audiencia es preguntarnos también sobre cuáles son sus intereses, como les mencionaba, cuáles son sus preocupaciones o los objetivos que un grupo específico comparte. Mucho de esto viene a partir de la investigación, mucho de esto también puede venir a través de las plataformas digitales que nosotros utilizamos y de esta manera tenemos que identificar maneras en que nuestra audiencia se puede conectar con el proyecto que estamos trabajando, con el proyecto comunicacional o con el objetivo del proyecto que estamos trabajando, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera el público que observa que presencia o que forma parte de este proyecto o de este producto comunicacional o de esta campaña en este caso debe generar algún interés o tiene algún interés en lo que estamos transmitiendo, ¿no es cierto? Y justamente es importante que nos demos tiempo para conocer esos intereses para que tengamos el mejor impacto posible o el mayor impacto posible. Entonces, la recomendación es responder estas preguntas, ¿no? Para saber por dónde comenzar, para saber si es que el público al que nosotros nos vamos a dirigir tiene tal vez un conocimiento básico o un conocimiento avanzado, es un público técnico, es un público tal vez administrativo, es un público que tiene mucho conocimiento cultural o conocimientos ancestrales sobre un tema. Entonces, preguntémonos cuál es el conocimiento básico que tiene el público sobre el tema que vamos a comunicar. Nos preguntamos también, ellos tal vez están desinformados, sus comportamientos se basan en ciertos mitos o en ciertos conocimientos tradicionales o tal vez tienen un conocimiento científico, en qué se basan sus creencias, ¿no? Y si es que vamos a desmentir mitos o vamos a contrastar sus creencias con los conocimientos que nosotros vamos a compartir o a difundir, ¿en cuáles nos vamos a enfocar? No podemos obviamente abordar todos los mitos o todas las creencias y conocimientos que ellos tienen, sino tenemos que priorizarlos, ¿no? Enfocarnos en los más importantes según el objetivo de nuestra campaña comunicacional o nuestro producto. Hola Freddy, ¿cómo estás? Veo que nos escribiste un saludo. Si tienen preguntas, compártanlas nomás en el chat. Entonces, la respuesta a estas preguntas nos van a ayudar a enfocar en los temas más importantes, pero también intentar planificar nuestro producto comunicacional de mejor manera, porque tal vez nos podríamos estar adelantando a un conocimiento que ellos tal vez no tienen o no pueden comprender. Entonces, tal vez tenemos que ir un poco más atrás y pensar como ellos piensan, ponernos en sus zapatos y planificar de esa manera, ¿no? De una manera más estructurada nuestro proyecto comunicacional. Ahora, algo que también es importante y tiene relación con esto es que debemos generar empatía y también interacción con ese público. Es importante considerar de qué manera nuestra audiencia piensa sobre el mundo, cuál es su cosmovisión, que considera preocupante, interesante, controversial o tal vez difícil de entender. Esto nos permite, pensando en estas cosas, nos permite adelantarnos a posibles conflictos que podríamos tener entre los conocimientos que vamos a difundir y también su manera de ver el mundo, ¿no? Y por esta razón es importante también generar empatía para evitar que exista este paternalismo en la comunicación. Entonces, la creación de formas para interactuar con ellos y recibir esta retroalimentación de su parte es muy importante y esto se puede lograr como mencionaba antes a través de foros, debates, encuestas e investigación previa que se pueda hacer sobre el público. Ahora, como parte del trabajo práctico que ustedes van a hacer y que también está subido en las tareas es esto, ¿no? Que es muy importante que en lugar de definir un público muy amplio y general que tal vez todavía se ve muy oscuro y no conocemos muy bien, es posible definir características de representantes de un rango de las audiencias. Como les decía anteriormente, tal vez nos imaginamos una sala llena de gente y vemos ciertas personas que representan algunos grupos que se encuentran en nuestra audiencia. Así que por esta razón a esos representantes de este grupo de la audiencia vamos a darles un nombre, vamos a describir su edad, vamos a redactar también cuáles son los intereses que nosotros esperaríamos encontrar en esa audiencia sus preocupaciones y objetivos de cada público al que nos vamos a encontrar. Yo les recomiendo que en orden de importancia nos enfoquemos en tres principales y utilizamos estas audiencias, estas descripciones del público para también el taller práctico que llega a continuación que es ya el de elaborar una narración, elaborar una historia sobre el proyecto que estamos trabajando. Eso no lo vamos a hacer en este momento pero les voy a pedir que nos comencemos a imaginar que les demos un nombre, que les demos una edad, que pensemos en cuáles son sus intereses, también en cuáles son sus preocupaciones y tal vez cuáles son sus metas a futuro y también cuáles son sus metas al asistir o al estar atento al proyecto comunicacional que nosotros queremos difundir. Ahora, algo general, les voy a dar un poco de tips para generar y mantener el interés cuando estemos transmitiendo un producto comunicacional. Recordemos que en la actualidad tenemos diferentes maneras en que las organizaciones atraen el interés de las personas hacia sus redes sociales y también, bueno, en general hacia sus medios de comunicación. Por esta razón es importante conocer algunos detalles relevantes para capturar el interés del público hacia nuestra iniciativa de divulgación o de comunicación. Recordemos que en nuestros tiempos actuales tenemos un montón de distracciones con el teléfono celular, con el computador, en muchos de los casos estamos también con nuestra familia si estamos todavía teletrabajando o si es que estamos en un lugar físico o en nuestra oficina o tal vez en el campo, en diferentes lugares tenemos diferentes distracciones. Entonces, es importante conocer qué es relevante para el público para intentar que voluntariamente deje a un lado momentáneamente esas distracciones y se enfoque en nuestro producto o nuestro proyecto comunicacional. Entonces, vamos a pensar qué es relevante para el público. No es recomendable iniciar hablando directamente sobre el contenido teórico de nuestro proyecto o sobre la comunicación en sí que queremos, nuestro contenido crudo, que queremos transmitir a través de diferentes productos comunicacionales, sino que es importante pensar en algo cotidiano para nuestra audiencia, algo que le llame la atención, puede ser una historia relevante para el público que pueda conectar con el contenido. Por ejemplo, en este momento está muy discutido y muy difundido el tema del cambio climático. Entonces, no podemos llegar con un mismo mensaje hacia comunidades, por ejemplo, que viven en lugares rurales o una persona que vive en un lugar, una ciudad completamente saturada de gente. No podemos ir con el mensaje de que tal vez queremos que hasta el 2050 el calentamiento global llegue a menos de 1.5 grados centígrados. Posiblemente muchas personas no se conecten con este mensaje. Entonces, vamos a pensar qué es para ellos relevante, qué es para ellos cotidiano que se puede conectar con este contenido. Entonces, para esto nos va a servir mucho revisar la descripción de los perfiles que anteriormente revisamos para poder enfocarnos en eso. También algo que nos puede servir es experiencia propia, ¿no es cierto? Nuestra experiencia personal sobre por qué consideramos interesante o importante el contenido que vamos a compartir puede ser de mucha utilidad para conectar con la audiencia. Pensemos en nuestro caso personal qué es importante, por qué consideramos importante el cambio climático solo como un tema de ejemplo, ¿no es cierto? En mi caso que trabajo en divulgación científica para mí es importante que las personas que me rodean y también personas de las que yo puedo llegar a través de mis redes sociales comiencen a considerar la importancia del cambio climático porque a largo plazo vamos a tener que vivir o enfrentar todos estos defectos es cierto que pueden ser grandes sequías pueden ser crisis económicas pueden ser nuevas pandemias y el hecho de que en este momento consideremos cuáles son nuestras acciones frente a esos frente a ese posible futuro desastroso puede ayudar a reducir esos impactos del cambio climático entonces podemos cambiar nuestros comportamientos en este momento para evitar tener un futuro en que vamos a tener muchas más presiones tanto económicas sociales y también obviamente medioambientales entonces pensemos en esas experiencias personales y a través de esas historias también podemos comentar porque si es que para mí un tema es importante puedo transmitir esa importancia y también esas emociones esos sentimientos que yo tengo cuando pienso en ese tema específico ahora también podemos considerar el hecho de utilizar datos curiosos ¿no es cierto? tomando en cuenta cuáles son los límites del conocimiento de nuestra audiencia podemos iniciar con un dato una idea interesante que nuestro público desconozca y que puede despertar su interés para conocer más al respecto para tener interés en el tema que nosotros estamos comunicando en ese momento o más adelante suscribirse o compartir un producto comunicacional que nosotros hayamos creado ¿no? entonces el desarrollo del contenido va a poder satisfacer esa curiosidad vamos a poder encontrar en el contenido de nuestro producto comunicacional diferentes datos curiosos que pensamos que a la audiencia le pueda parecer interesante que pueda satisfacer su curiosidad su conocimiento e incluso reducir una brecha que tenga el público entre lo que nosotros queremos difundir y entre su conocimiento actual también podemos conectar generando emociones los diferentes productos comunicacionales o proyectos incluso el contenido que nosotros desarrollemos despierta emociones por ejemplo curiosidad puede ser alegría tenemos un montón de historias por ejemplo de comunidades que se encuentran trabajando para tal vez llamar la atención del público de la comunidad en general para que se reduzcan sus presiones ante por ejemplo temas de extractivos o ante temas de presión económica y social entonces estos casos en que por ejemplo ellos tienen estas luchas sociales nos causan alegría en Ecuador una de estas luchas por ejemplo es de varias personas y comunidades que están trabajando en el oriente ante casos de explotación petrolera que muchas veces son compañías multinacionales y que muchas veces pensamos que nosotros no tenemos mucha acción al respecto pero ellos han ganado han ido a cortes internacionales y han ganado juicios en que las cortes internacionales han tenido que exigir que estas compañías multinacionales remedien y intenten hacer o realizar ciertas acciones para remediar su medio ambiente o su su espacio y su entorno incluso también podemos causar preocupación ante un tema como es el del cambio climático o intencionalmente podemos generar atención hacia el contenido que nosotros vamos a compartir en nuestra iniciativa en este momento me gustaría preguntarle a alguno de ustedes cuál es el tema en el que está trabajando para a partir de eso también generar o poner ejemplos que nos pueden ayudar para transmitir al público estas emociones hola nuevamente yo te refieres a los que vamos a trabajar nuestro proyecto integrador exacto sobre el tema en mi caso es el proyecto es cómo hacer sensibilizar a la población de Abacay que son una población del interior del país y las comunidades rurales que están alrededor de esta ciudad en el uso del agua porque el proyecto se llama agua para Abacay y las comunidades y lo que intenta es que la gente sepa que el agua proviene justamente de las partes altas del pueblo y que es un recurso valioso y que también se puede reutilizar porque es todo un tema circular desde que cae la primera gota se aprovecha en la agricultura se infiltra se hace reforestación justamente para captar mayor cantidad de agua se distribuye en la población a través de la empresa de agua y saneamiento y de ahí se procesa el agua y también se aprovecha justamente las aguas residuales ya para la agricultura más localizada en la parte baja que chévere muzu cuéntanos por qué es importante ese tema me parece mega importante porque Abancay no es como Lima es un desierto que está digamos alejado de lo que es las zonas rurales de los cerros de las montañas en cambio Abancay sí está rodeada de bosques está rodeada de montañas y lo curioso es que justamente las personas que viven en la ciudad están tan apartadas de este ambiente digamos este territorio natural que tienen cerquísima ¿no? este y hay por ejemplo muchísimo muchísimo desconocimiento de la importancia del agua ¿no? que es un recurso escaso que es un recurso que se procesa que hay un todo una tecnología atrás que por eso es que hay unas tarifas ¿no? del agua que las personas tienen que pagar hay algunos mecanismos de financiamiento en las mismas poblaciones para pagar a las partes altas entonces que también se incrementa en cero punto algo en el recibo entonces este sí lo que el proyecto intenta es que que conozcan el porqué ¿no? el porqué de dónde viene el agua y el porqué esas tarifas ¿no? y que conozcan en realidad su entorno mira y de hecho creo que es algo muy importante si es que pensamos también de qué manera específicamente afecta a diferentes comunidades o personas en el dentro del proyecto que estamos haciendo ¿no es cierto? por ejemplo podríamos mencionar a gente que vive cerca de esas fuentes de agua que tal vez está viviendo ciertas presiones en el ambiente sobre la economía sobre la parte social de ellos para poder transmitir esas emociones Francisco además y muchas gracias voy a aprovechar esta pregunta que estaba siguiendo para generalizar un poco los temas que tienen los compañeros pero en el caso particular de Musu ella ha descrito en su proyecto por ejemplo dice es una campaña de sensibilización sobre la importancia del agua a jóvenes entre 18 a 23 años de la ciudad de Abacay Perú entonces mira ahí tenemos un elemento que es fundamental que ya va circunscribiendo va delimitando el público de 18 a 23 años ya tenemos ahí un dato que es importantísimo y que no lo podemos perder de vista a lo largo de toda la campaña ellos son no son los de 50 son los de 18 a 23 años ¿no es cierto? entonces aprovecho te decía y perdóname la disgresión pero es importante para todos los compañeros que el ejercicio que van a hacer ustedes ahora la mayor parte de compañeros ya ha definido el proyecto en el que va a trabajar ¿no es cierto? han planteado su proyecto entonces así como lo está haciendo Muzuk ahora yo quisiera que todos los compañeros hagan una aproximación y hagan el ejercicio en función de lo que han planteado ya para el proyecto de manera que este trabajo ya nos sirva para el proyecto integrador ¿ok? esa es la recomendación hay una pregunta de Ana Isabel parece gracias Francisco buenísimo hola Roberto buenas tardes saludos desde buenas noches para ustedes saludos desde Ciudad de Guatemala el proyecto nuestro son dos colegas hondureños Jurgen y Diana que están por ahí también escuchándonos y su servidora nosotros vamos a hacer una campaña de información para la sensibilización y prevención para el retorno seguro de niños y niñas a los centros escolares o sea dentro del tema marco de la pandemia de COVID efectivamente como decía Francisco pues nosotros ya hasta desde el mismo nombre ya dijimos niños y niñas pero escuchándote un poquito y pensando también un par de días atrás en otras cosas me lleva a la pregunta de que esta campaña digamos también debería estar orientada como público no sé si como un público secundario a las maestras y maestros de las escuelas y un último público a los padres de familia como tal entonces no sé si me equivoco en ese sentido tomando en cuenta el entorno que tienen los niños y niñas en las escuelas que también deberíamos de pensar en trabajar algunas piezas comunicacionales dentro de nuestro proyecto integrador para los padres de familia y también para los maestros los maestros si los teníamos un poco más contemplados pero yo soy madre de familia no tengo hijos pequeños pero me gustaría saber cómo van a manejar las autoridades escolares el tema de la prevención y la higiene en el regreso de mis chiquitos si tuviera hijos pequeños la pregunta puntual es o sea pueden aparecernos dos o tres públicos secundarios o terciarios si se le puede llamar así dentro de una campaña de este tipo gracias Roberto muchas gracias por tu pregunta Ana es muy importante realmente sí como les mencionaba antes es posible que en algún proyecto no nos encontramos con un público muy específico sino que tal vez ese público sea bastante variado por eso el ejercicio que vamos a hacer es imaginarnos a representantes de ese público porque posiblemente los esfuerzos que hagamos tengamos que en los esfuerzos tengamos que considerar de manera integral a todas las personas sobre las que queremos influenciar a las que queremos persuadir en muchos de los casos tal vez influenciar en los niños dependiendo del medio que utilicemos y la manera a la que nos dirijamos a ellos va a ser muy específica pero también es posible que necesitemos un cambio de comportamiento en los profesores y también en la familia para que apoyen y de alguna manera se genere una sinergia entre ellos y tengamos mayor impacto en nuestro proyecto hay que considerar eso quizás es importante de todas maneras y permíteme que intervenga nuevamente es importante en estos casos por ejemplo pensar en el tipo de ejercicio que vamos a hacer y por ejemplo en este proyecto integrador estamos hablando de tres componentes que vamos a desarrollar ¿no es cierto? entonces ahí tenemos que pensar si es que esos componentes les van a alcanzar a los padres o no y a los maestros o no y si es que queremos concentrarnos en los niños entonces ahí tenemos que fijar exactamente el objetivo del proyecto si es que el objetivo del proyecto es que los niños conozcan tal cosa entonces ese es el objetivo pero no que y si es que queremos que los padres apoyen a los niños entonces tenemos que involucrarles pero ahorita estamos trabajando en un enfoque es decir hasta hasta antes de arrancar esta conversación entonces hay que irlo definiendo de esa forma adelante por favor Roberto disculpa chévere Francisco sí por supuesto hay que pensar mucho en el objetivo sin embargo obviamente dentro de los proyectos independientemente que trabajen además de este proyecto integrador que ustedes están realizando se debe considerar eso obviamente dentro de los límites del tiempo y de las posibilidades hay que reducir los objetivos o especificarnos listo entonces lo que vamos a pensar también es de qué manera nosotros queremos generar interés en nuestra audiencia y nos vamos también a hacer las siguientes preguntas ¿qué es lo más interesante de su proyecto de investigación o del tema que planifican comunicar? esto aquí es para reflexionarlo no tienen que hacerlo ahorita también pueden describir tres ideas o hechos más asombrosos de su proyecto de comunicación o del tema que planificamos comunicar esto de aquí nos va todo a dar insumos para poder generar nuestra historia nuestra narración que prácticamente es el enfoque final de todo esto también detallemos las emociones más intensas que nosotros sentimos al trabajar en nuestro proyecto de comunicación o al leer sobre el tema que planificamos comunicar seleccionemos una de estas emociones las más intensas o una de las más intensas que describimos anteriormente y redactemos un texto corto a manera de guión que nos puede ayudar a transmitir estas emociones que detallamos justamente podemos pensar en esto ¿no? ¿por qué consideramos importante trabajar en nuestro proyecto como personas o por qué consideramos que para ciertas comunidades o cierto grupo específico es importante que se trabaje este proyecto? y finalmente vamos a revisar los perfiles de nuestra audiencia y utilizar las respuestas de las dos primeras preguntas para redactar un párrafo corto sobre la manera en que estas pueden generar interés y atención sobre el tema que deseamos comunicar a cada persona representada en los perfiles o a una sola a la más importante listo entonces en este momento vamos a pasar ya al tema fuerte de nuestro taller que es el storytelling y para esto vamos a recordar cuál es el concepto del storytelling del narrar historias o del relato ¿no es cierto? este relato es una herramienta de comunicación recordemos que es una herramienta de comunicación estructurada que tiene una secuencia de acontecimientos y que apelan a nuestros sentidos y también a nuestras emociones actualmente tenemos diferentes problemas con la comunicación en general ¿no es cierto? y sobre todo también las maneras o los medios en que se comunican ciertos temas por una parte las presentaciones que son unidireccionales suelen ser muy aburridas sobre todo si es que es un tema que no nos interesa para nada las presentaciones no suelen tener una estructura que capte la atención es importante por eso estructurar de alguna manera nuestro proyecto comunicacional muchas personas pueden no entender la información por esa razón tenemos que considerar cuál es la línea base de su conocimiento y de esa manera dar un primer paso y comunicar tal vez algo básico recordarles lo básico que ellos pueden entender para continuar con el resto del contenido comunicacional que tenemos y también es que muchas de las presentaciones no ayudan a la audiencia a conectarse con la información qué tal si es que por ejemplo vamos a una comunidad tal vez a hablar de viajes espaciales de una manera en que ellos no puedan comprender el mensaje sería muy interesante conocer cuál es su cosmovisión sobre el espacio sobre la tecnología en un principio antes de hablar sobre viajes espaciales para adaptar ese contenido hacia ellos tampoco muchas veces las presentaciones no utilizan las historias adecuadas o no las utilizan de la manera adecuada recordemos esto las historias están para transmitir emociones para transportarnos hacia sitios donde incluso nuestros propios sentidos pueden sentir diferentes cosas ¿no es cierto? cuando alguien nos cuenta una historia podemos imaginarnos las aves en el campo por ejemplo los aromas que uno tiene o uno encuentra en el campo cuando llueve o podemos imaginarnos sonidos dentro de una ciudad que está completamente rodeada de automóviles entonces las historias nos transportan hacia espacios imaginarios en donde nuestro mensaje puede tener un mayor impacto en la audiencia así que pensando en estos problemas ¿por qué narrar historias? los datos por sí solos como les puse un ejemplo en el caso anterior no pueden despertar estas emociones si es que transmitimos únicamente datos números no van a ser comprensibles sin un contexto y tampoco pueden influir en la gente de una manera en que ellos puedan sentirse tal vez alegres o conectarse con ese con ese problema o estos datos entonces las historias hacen eso como les mencionaba transportarnos a lugares en que nuestros sentidos pueden percibir mejor los detalles que sobre todo van a ser nuestros datos y nuestro contenido memorable recordemos cualquier memoria que nosotros tengamos sobre algo que llegue a nuestra mente es importante para nosotros y se queda mucho mejor en nuestra mente cuando recordamos algo a través de los sentidos o tal vez cuando significó para nosotros una emoción bastante fuerte cuando por ejemplo sentimos mucha alegría o mucha tristeza o mucha preocupación e incluso susto o emoción entonces estas emociones y estos sentimientos y estas estas cosas que percibimos a través de los sentidos hacen las cosas memorables por eso las historias son potentes una historia puede convertirse a partir de una mezcla de hechos historias pequeñas o implicaciones que le den un significado a las personas si es que estamos en una charla que prácticamente no genera ninguna emoción ni tampoco significa nada para nosotros no vamos a estar atentos las historias también pueden apoyar un punto que nosotros que queremos resaltar o tal vez algo muy importante que queremos que las personas recuerden dentro de nuestra presentación o dentro de nuestro producto comunicacional estas historias deben ser relevantes y fáciles de seguir si es que tenemos una historia demasiado larga que tiene muchas vueltas tiene términos difíciles de comprender no va a ser algo fácil de seguir las personas van a perder la atención y posiblemente van a regresar a sus teléfonos celulares o a pasar en sus propios teléfonos a una siguiente historia o a una siguiente publicación varios de los recursos que podamos utilizar son metáforos estas analogías que pueden despertar emociones si es que tal vez un hecho un fenómeno es difícil de comprender para la audiencia es posible utilizar una metáfora tal vez traducirlo o transmitir a través de una historia que sea mucho más fácil de comprender para ellos y una de las mejores maneras de comunicar es a través de las historias como les mencionaba por esta razón es importante aprender a contar historias sobre el contenido que nosotros queramos difundir si es que es sobre medio ambiente será sobre medio ambiente si es que es sobre proyectos sociales específicos hay que intentar contarlo a través de historias entonces de esta manera podemos capturar la atención del público y como les decía hacer una presentación un producto comunicacional mucho más memorable ¿cuál va a ser el objetivo principal al narrar una historia? transmitir un mensaje inspirar y que la audiencia se ponga en acción es esta parte de persuadir de que cambien sus comportamientos hacia algún hacia algo un poco más saludable tal vez o hacia algo que nosotros queramos que pueda facilitar nuestro proyecto en este caso como les decía anteriormente puede ser conseguir financiamiento conseguir la atención del público obtener datos para ejercer o ejecutar acciones posteriores ahora ¿cuáles son los elementos que nos ayudan a construir una presentación que puede ser persuasiva y también memorada? son estos tres no sé si es que se puede ver el de arriba tengo aquí son esos tres elementos que nos ayudan a construir una presentación persuasiva y memorable por una parte los hechos que en este caso se presentan como logos que pueden ser argumentos lógicos racionales que muchas de las veces cuando conversamos con personas no necesariamente convencen a otra persona de cambiar su actitud o su comportamiento cuando presentamos muchos datos las personas se pueden confundir y simplemente no se apropian de esos conocimientos de esa información entonces los hechos son importantes pero no son los únicos que deben ser utilizados para contar historias también tenemos que utilizar sentimientos o patos porque a través de las historias podemos resaltar nuevamente estas emociones y transmitir estas emociones si ustedes se dan cuenta lo que estoy intentando a través de esta presentación no es únicamente contarles de manera lineal todo lo que estoy hablando si no intento sentir esas emociones para transmitirles a ustedes y que esto pueda ser realmente memorable recordemos que nosotros como seres humanos podemos identificar y relacionarnos fácilmente entre seres humanos porque también nos relacionamos por el lenguaje corporal por eso es importante cuando muchas veces estamos en lugares físicos mover las manos movilizarnos a través del espacio comunicarnos y hacer contacto visual con el público al que nos estamos dirigiendo un poco esto se complica cuando estamos en un medio digital pero lo que podemos hacer es hablarle a la cámara como que estuviéramos hablando a otra persona entonces esto de transmitir sentimientos a través de las historias también resaltar ciertas emociones es importante y por último las implicaciones el efe ¿no es cierto? que significa de alguna manera construir credibilidad y respeto y darle un significado al mensaje que queremos transmitir porque es importante para nosotros y también porque es importante para las personas entonces cuando consideramos estos tres elementos que son importantes para construir historias luego de esto vamos a intentar que nuestra audiencia tenga un viaje en un viaje vamos a construir con unas historias un viaje con nuestra audiencia y este es el viaje por el que queremos llevarlo por una parte es obtener la atención de nuestro público a través del lenguaje en el que nos estamos comunicando con ellos puede ser un lenguaje coloquial puede ser a través de una de una experiencia personal puede ser algo gracioso puede ser algo preocupante que llame la atención del público también a continuación podemos o mejor dicho queremos también que la gente comprenda de lo que estamos hablando y de esta manera vamos a generar cierta interacción del público podemos pedirles que comenten que nos cuenten cuál es su percepción sobre el tema que nosotros vamos a hablar tal vez en la charla o en el tema comunicacional pueden preguntar por ejemplo cuál es su relación o su vínculo más importante con el agua o cuál es su memoria más reciente sobre el agua porque consideran que el agua es importante para sus comunidades y de esta manera mantenemos la atención del público porque comienzan a pensar en su propia experiencia acerca de ese problema o de ese tema específico del que vamos a tratar entonces una vez que obtenemos esta interacción esta retroalimentación podemos también generar estas emociones estos sentimientos que están relacionados con el tema y que comienzan a ser esta presentación más memorable muchas veces no tenemos la oportunidad de interactuar con todas las personas al mismo tiempo cuando estamos hablando a través de medios de comunicación pero a través de una sola persona que está escuchando nuestro producto comunicacional o forma parte de nuestro proyecto podemos considerarlo como un representante de esa audiencia e interactuar con él para incentivar que más personas se animen o a participar o tal vez a comunicarnos cuáles son sus preocupaciones sobre el tema entonces en este momento ya estamos casi que a la mitad del viaje hemos obtenido la atención del público hemos generado de cierta manera su comprensión hemos confirmado que ellos entienden sobre lo que les estamos hablando y hemos generado ciertas emociones a través de sus propias experiencias y a través de sus propios sus propias consideraciones de por qué es relevante el tema a continuación vamos a intentar generar una aceptación vamos a hablar también con respecto a los intereses de nuestros bien si es que ya nos dio su retroalimentación de qué es lo que piensa sobre el tema entonces podemos generar esta aceptación podemos considerar que por ejemplo el agua es importante para nosotros porque no somos los únicos que utilizamos el agua toda la humanidad la utiliza pero diferentes poblaciones tienen diferentes presiones ante el agua por ejemplo tal vez en las ciudades nosotros estamos muy cómodos porque recibimos agua potable y es fácil y es económica pero es posible que muchas comunidades no tengan acceso fácil al agua o tal vez el agua de ellos esté contaminada si es que nuestro proyecto está enfocado en una ciudad vamos a decirles qué pasaría si es que un día de nuestra semana encontramos agua contaminada cómo podemos hacer nuestras cosas cómo cocinamos cómo 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 satisfacemos nuestra sed etcétera entonces transmitamos esas emociones y generemos una aceptación hacia nuestro proyecto a través de estos ejemplos directos de historia lo siguiente va a ser el aprendizaje entonces si es que este público que está en un lugar urbano no conocía cuáles son las presiones ambientales a las que están sometidos en un lugar rural van a aprender sobre sobre esto entonces existen otras comunidades otras personas que no tienen los mismos privilegios que nosotros tenemos en la ciudad entonces vamos a decirles chévere con esta experiencia les invitamos a participar en nuestro proyecto a compartir estas estas publicaciones que busca generar un beneficio para estas comunidades rurales o para obtener más recursos para nuestro proyecto para generar estos beneficios para las comunidades rurales y de esta manera vamos a inspirarles de esta manera ellos pueden por una parte acceder a contribuir con nuestro con nuestro con nuestro proyecto o podemos decirles ustedes también pueden hacer algo al respecto ahorremos el agua reduzcamos nuestro consumo de agua no botemos aceite en el lavabo etcétera y les invitamos a llevar a cabo esa acción si es que es una campaña comunicacional a largo plazo es algo muy bonito porque podemos pedirles que dentro de una semana nos cuenten cuáles son las acciones que realizaron de qué manera nosotros pudimos inspirarles para que lleven a cabo una acción en su vida que contribuye con el medio ambiente entonces recordemos este viaje de la audiencia es muy importante ahora es importante una vez ya conociendo nuestro público adaptar cierto contenido para generar historias personalizadas a cada audiencia específica ¿cómo hacemos esto? podemos recordar historias y de esta manera elegir la más apropiada para el tema y para la ocasión ayuda mucho hacer una lluvia de ideas escribir en un papel tal vez en algunos post-its en esos papelitos que se pegan muchas ideas y finalmente escogerlas y probarlas para saber si es que tienen realmente un impacto en nuestra audiencia podemos también revivir emociones que nosotros encontramos en nuestra propia experiencia o que el público podría encontrar en su propia experiencia podemos citar frases de personas relevantes para nuestro proyecto o experiencias de personajes icónicos podemos también de esta manera seleccionar cuáles son las historias más apropiadas para la audiencia y considerar que todos los seres humanos tenemos cierto bagaje de concepciones de preconcepciones que tal vez están basadas en creencias políticas o creencias religiosas para intentar que nuestras historias no choquen contra sus creencias sino que más bien las aprovechen para generar un entendimiento y aceptación sobre el tema consideremos eso que es muy importante y una forma también de sumergir o de introducir a nuestra audiencia en la historia es proporcionar detalles sensoriales que les permitan de alguna manera ver escuchar sentir y oler los diferentes estímulos en su mundo de nuestra historia no es cierto que ellos puedan imaginarse todas estas sensaciones y todas estas experiencias ahora también lo que nosotros vamos a buscar es inspirar no es cierto como podemos inspirar como les decía a través de experiencias personales por ejemplo nosotros trabajando en proyectos podemos compartir los hitos en el desarrollo de nuestro trabajo de investigación o nuestro trabajo periodístico qué pasó cuando nos acercamos por primera vez a una comunidad qué pasó cuando me enteré de primera mano qué es lo que pasa con todo este ciclo por ejemplo del agua en la industria y también en las comunidades o por ejemplo cuál fue mi experiencia al encontrarme con una población que hablaba cierto tipo de idioma y al prepararme con sus costumbres cuál fue este choque cultural de qué manera despertó nuestro interés por el tema que de cierta manera produjo emociones importantes para nosotros y esto también depende mucho la creatividad que nosotros tengamos para poder dotar de características a personajes elementos o fenómenos que nos permiten explicar de mejor manera cierto fenómeno con metáforas ahora recordemos que dentro de las historias también un fenómeno principal que en este caso puede ser tal vez la escasez de agua o el uso del agua puede ser un protagonista como un personaje y esto puede ser un recurso poderoso para explicar un concepto que puede ser complejo nos puede ayudar también a generar interés y a mantener la atención del público imaginémonos ese fenómeno como un personaje ¿ya? dentro de la historia también podemos proveer ciertas pistas o también dar detalles sobre el desarrollo de la misma historia que después puede ayudar a la audiencia a ubicar cuál es el objetivo de nuestra historia y que puede ayudar para retomar la atención del público en el caso de que nuestra participación sea demasiado larga y de vez en cuando es importante recapitular la historia si es que sobre todo es una historia demasiado larga podemos decir y recuerden que este personaje estuvo en tal lugar o hizo tal cosa y a continuación hizo algo algo diferente o algo en continuidad con lo anterior lo que podemos también recomendar es que el final puede ser inesperado o puede ser un final abierto ¿no es cierto? ¿qué tal si es que les decimos miren y al finalizar esta historia del cambio climático ustedes son los actores son los personajes principales que según lo que ustedes hagan a continuación en los siguientes años todavía podremos ver el resultado en los siguientes años o sea todavía al final no está escrito ustedes son los principales actores a continuación recordemos que el inicio de nuestra historia debe captar la atención la trama tiene que mantener la atención y el desenlace puede ser entregado de una manera deliberada sin que se lo esperen o incluso como les digo dejar un final abierto ahora si es que utilizamos una presentación es importante manejar elementos visuales que puedan complementar nuestra historia en lugar de repetir lo que ya se ha dicho en este caso por ejemplo todo lo que estoy diciendo podría tenerlo por escrito en la presentación pero no tendría mucho sentido prefiero que vean la presentación y que me vean a mí y de esta manera intentar transmitir esas emociones a través del tono de voz y también del lenguaje corporal un poco para resumir esta parte quiero recordarles que el relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentimientos y emociones esto por favor recuérdenlo mucho y recuerden también que es importante recapitular algunas cosas que se pudieron haber perdido pero que son importantes hasta este punto me gustaría saber si es que tienen preguntas amigos y amigas tenemos en el chat algo Carol nos cuenta buenas noches por favor estoy de turno en mi trabajo y aún tengo contactos en vivo en el medio de trabajo apenas concluye ok no hay problema ok sí es importante compañeros que ustedes vayan pensando en los proyectos que nos están planteando ¿no es cierto? por ejemplo en el proyecto que nos decía Musug ¿no es cierto? que está orientado a personas de 18 a 23 años me parece ahí por ejemplo ¿cómo nosotros vamos a hablar de la experiencia personal? ¿cómo vamos a definir un protagonista? ¿queremos un protagonista que sea un par del público o queremos un protagonista que esté desde fuera de esa audiencia que nos interesa que es posible también hacerlo pero es decir pensemos en esas cosas y vamos ligando ya el contenido y la forma que queremos dar a las historias que vamos a desarrollar para nuestros proyectos la idea es esa ok así que las preguntas deben estar a borbotones por ahí yo lo que quería preguntarte Roberto y sobre que monopolice el diálogo pero aprovechar este el storytelling entonces es todo este o sea para entender mejor qué es el storytelling es todo el proceso de la creación de llamar la atención de pensar en los en los espacios en pensar en las estrategias en pensar en qué en qué herramientas nos vamos a apoyar a qué público o sea porque has hablado de la audiencia después has hablado de lo que es este el mensaje ¿no? ahora has hablado también del relato entonces un poco para entender en sí a qué le llamas exactamente el storytelling ¿no? un poco para verla sí exactamente bueno el tema es que les he presentado todos estos tips estas recomendaciones estas consideraciones de manera muy general porque sé que ustedes deben estar queriendo aplicarlo de diferentes maneras esto lo podemos aplicar solo para dar ejemplos y tal vez un poquito después si es que nos alcanza el tiempo vamos a hablar de los medios a través de los que podamos difundir imaginémonos un producto comunicacional corto ¿no? ¿cierto? tal vez un video en YouTube entonces tal vez podemos narrar una historia súper corta pero bastante relevante sobre cierto aspecto que nuestro público considere importante entonces tiene que condensar una estructura de secuencias o acontecimientos que tienen que capturar esos sentidos y esas emociones podemos en el caso específico de este video de YouTube complementarlo con tal vez con una animación o con una serie de imágenes que puedan transportar o ayudar a transportar a nuestra audiencia hacia el tema que estamos contando en el relato ¿qué pasa si es que por ejemplo queremos utilizarlo como un utilizar la narración o la storytelling a través de un podcast? entonces en ese caso vamos a relatar y ya que no tenemos este apoyo visual podemos ayudarnos de ciertos defectos especiales ¿qué tal si es que estamos contextualizando el entorno de nuestro personaje en la naturaleza? entonces vamos a escuchar el viento que se mueve dentro de los árboles tal vez de ríos tal vez pasos pueden incluso escucharse tal vez de ruidos de fondo conversaciones pensemos en cómo contextualizamos nuestra historia para saber cuáles son los recursos que podemos utilizar para complementarla si es que dentro de una charla podemos también pensar en cómo una charla de una hora puede incluir una historia que se retome a ciertos momentos de la presentación y que puede apoyarse por supuesto tanto de lenguaje corporal como de apoyo visual con una presentación tal vez Fabiola ¿Cómo estás? Buenas noches Roberto muy linda tu presentación me abre mucha gente y bueno mi consulta es el el storytelling llegaría a ser básicamente un recurso para adaptarlo a cualquier tipo de formato ¿no es verdad? Exactamente esa es la conclusión y eso es lo importante porque el storytelling o mejor dicho nuestro producto comunicacional puede ser puede utilizar la narración como un recurso poderoso para influir en las personas y esto puede ser utilizado de diferentes maneras incluso dentro de una campaña comunicacional que no es únicamente un producto específico sino son varios que son que tienen cierta estructura también podemos crear un personaje que esté pidiendo diferentes historias pero que prácticamente sea el mismo a través de todas las historias ¿no es cierto? tal vez frente a diferentes retos aprende aprenda diferentes cosas guíe o desempeña diferentes roles según el objetivo de nuestra campaña comunicacional les voy a presentar un ejemplo más tarde de un storytelling que utilicé a través de un producto de gamificación que utiliza una plataforma digital roberto una consulta más bueno es en referencia a los trabajos que nos estás pasando esto te tendríamos que enviar hasta cuándo por lo que entendí a tu correo electrónico ¿verdad? no entregaríamos en la plataforma Francisco me parece que es en la plataforma ¿cierto? si nos ves un poco de ¿estás muteado? no te escuchamos sí perdón en efecto si deben entregarlo a través de la plataforma tiene que ser por esa vía pueden tener refuerzos o algo si es que necesitan otro tipo de contacto a través del correo electrónico pero la plataforma nos está solucionando eso exactamente tiene que ser entregada en la plataforma porque además ahí se registran los trabajos sí Francisco la otra pregunta de Fabiola ¿hasta cuándo? ¿cuál es el plazo? sí está abierto el plazo este es decir no tenemos plazo queremos que ustedes tengan libertad en eso pero naturalmente hasta el 16 de noviembre está cerrado el proceso ¿no es cierto? y en el caso de este trabajo por ejemplo que van a hacer deberían hacerlo máximo hasta la próxima semana porque es justamente el tiempo que tenemos para trabajar este tema en el proceso que estamos llevando entonces Roberto va a recibir eso esos trabajos nos va a retroalimentar y nos va a a dar más luces sobre lo que estamos haciendo ¿no? Gracias Francisco gracias Roberto recuerden también que por ejemplo si es que son tres personas del grupo van a hacer un solo trabajo entre las tres personas pero las tres personas lo van a subir para que estén registradas ese es el tema también ¿no Roberto? ok adelante muchas gracias Francisco perfecto tal vez tenemos alguna otra pregunta parece que no tenemos preguntas Freddy buenas noches Roberto estaba viendo y estaba imaginando sobre mi proyecto por ejemplo yo estoy trabajando con una comunidad y estoy queriendo que los comunarios economicen el agua de riego más que todo porque tiene un agua que reciben de la lluvia un tipo de estanque entonces que les sirve para todo el año donde no existe lluvia y algunas veces los comunarios son más o menos 50 familias de estas familias existen irresponsabilidad en algún momento o sea el agua va fluyendo y va yendo donde no debe ¿no? en vez de ser aprovechado al máximo entonces yo estoy trabajando en eso y yo estoy pensando cómo trabajarlo por ejemplo tal vez a través de Whatsapp subir un video en Youtube porque la mayoría de las personas siendo comunarios mismos manejan las redes de comunicación por ejemplo para las reuniones existe esa esa modalidad de comunicarse por Whatsapp por ejemplo para convocar reuniones y todo eso inclusive en la pandemia se han reunido a través del Whatsapp entonces ha sido interesante eso y podría aprovechar esa herramienta pero yo estoy trabajando estoy pensando algo muy bonito tal vez poder hacer como un spot publicitario para poderles mostrar qué es lo que debemos hacer para poder evitar que se despendice el agua entonces yo le quería preguntar ¿el storytelling está más relacionado a lo que nosotros llamamos el guión cinematográfico o es que estamos trabajando más con redes sociales? muchas gracias por tu pregunta Freddy realmente sí el storytelling se utiliza mucho para el cine para la televisión pero esto es algo que las historias están relacionadas con un comportamiento humano que es prácticamente natural que nos ha acompañado a través de toda la historia por eso cuando nosotros nos reunimos con personas que pueden ser compañeros de trabajo amigos familia nos reunimos a contar historias y estas historias tienen la ventaja de que nos permiten transmitir estas emociones sentimientos y de alguna manera también influyen en nuestro comportamiento por eso muchas veces cuando se reúne la familia y en muchos casos escuchamos al tío o a la tía que nos dice tal remedio me hizo bien otra persona puede ser que lo adquiera o puede ser que pruebe lo mismo a pesar de que tal vez no sea lo más conveniente entonces las historias son poderosas por eso y por eso también se utilizan a través de medios de comunicación como son la radio la televisión y por supuesto el cine pero por esa razón la narración es un elemento muy importante que podemos incluirlo dentro de nuestros proyectos así que a través del medio que tú has elegido que puede ser a través de whatsapp es muy interesante y muy importante para las personas que puedan aplicarlo porque es un medio que utiliza mucho para comunicarse entonces yo te invitaría a pensar en el público que que es de tu de tu interés y que pienses en esto para realizar tu historia ¿cuáles son los hechos? tú conoces cuál es el daño que puede que puede causar la falta del aprovechamiento del agua o tal vez el uso inaficaz del agua también puedes contar cuáles son los sentimientos o las emociones que ellos pueden sentir al considerar las implicaciones de ese desuso del agua de ese uso tal vez inadecuado del agua ¿qué pasa tal vez si es que en el futuro sus hijos podrían no tener la misma cantidad de agua que ellos por la contaminación que tal vez se genera a través de la agricultura o tal vez de la ganadería no sé ahorita me estoy inventando tú lo conoces mucho mejor pero es importante a través de estas historias que pueden ser cortas tal vez a través de un minuto incluso dos minutos contarles historias de cuáles pueden ser las implicaciones de la manera en que están actuando en este momento a través de hechos pero también a través de sentimientos si es que hablamos del futuro de sus hijos entonces ellos van a involucrarse mucho más con ese tema puede ser también algo a corto plazo qué tal si es que sus vecinos un poco más abajo del río están sintiendo las afectaciones desde el desuso del agua tal vez no pueden aprovechar la cantidad de recursos que tienen un poco más arriba o algún tema que pueda inspirarles o generar cierta emoción al respecto entonces podemos transmitir a través de whatsapp un video corto como tú dices de un minuto posiblemente o un poquito más o a través de historias escritas o a través de una serie de imágenes que puedan compartirlas y reenviarlas a través de sus grupos de contactos para que más gente se entere sobre esto entonces es muy importante una acotación por favor ocurre muchas veces que tenemos demasiadas cosas que contar o son muy grandes los problemas para contarlos entonces el storytelling justamente es una herramienta que nos permite concentrarnos en la parte que queremos contar ¿no es cierto? y saber que podemos construir varias historias ¿no es cierto? varios relatos podemos construir pero que cada relato tiene un propósito y va a llegar a un sentimiento va a llegar a un hecho va a llegar a una implicación ¿no es cierto? y entonces sumamos esas historias y podemos tener una campaña por ejemplo ¿no? es decir ya tenemos un grupo de mensajes para pasar pero tenemos que concentrarnos quizás eso no sé como lo veas tú Roberto si es que debemos concentrarnos en que en cada relato estamos contando una cosa específica y no tratemos de contar todo en un solo relato ¿no? claro recuerden en este caso si es que estamos hablando de un producto comunicacional que es de un minuto vamos a tener que resumirlo lo más posible todo el contenido entonces enfoquémonos en qué es lo más importante si es que bueno obviamente a veces que es una campaña comunicacional vamos a tener diferentes momentos en que vamos a entregar este producto podríamos generar una historia que se pueda dividir en pequeños videos en pequeños productos comunicacionales y que cuenten una historia también más grande pero obviamente para este trabajo en el que tenemos el tiempo limitado y también tanto el tiempo de entrega como el tiempo al que podemos dedicar este producto o este proyecto es limitado entonces enfoquémonos en lo más importante en lo que podamos entregar Freddy una consultita no sé si usted tiene algún aplicativo así para poder hacer edición en celular mismo porque ahora que estamos trabajando con la tecnología muchas veces conocemos pero no lo difundimos entonces tal vez podría ir datos hay una cosa para eso Roberto el lunes justamente ustedes van a tener una clase que tiene que ver con el manejo de los teléfonos inteligentes como usar los teléfonos inteligentes para hacer videos en concreto buenísimo ya listo bueno voy a continuar vemos que nos alcanza un poquito el tiempo para darle un poco más de recomendaciones sobre medios a través de los que pueden difundir esto pero voy a regresar entonces para estructurar nuestra historia recuerden que el relato es una herramienta de comunicación estructurada en una secuencia de acontecimientos que apelan a nuestros sentidos y emociones hemos aprendido mucho sobre los sentidos sobre las emociones sobre algunas recomendaciones para mantener la atención de nuestro público ahora vemos el tema de la estructura cómo podemos estructurar nuestro relato tenemos una estructura muy sencilla y básica que se ha utilizado a través del tiempo que es la estructura aristotélica y que es muy básica tenemos un inicio una manera de enganchar recuerden que el viaje de nuestra audiencia va a ser primero enganchar su atención luego tenemos una parte media que es el conflicto y el final que es el desenlace en el cual vamos a ejecutar una llamada a la acción a que ellos realizan cierta acción que queremos persuadir a que realizan esa acción nuestra audiencia entonces el inicio se recomienda que sea provocativo que pueda tener un dato impactante que llame la atención o que pueda presentar una brecha entre lo que existe y lo que es posible podemos como les mencionaba el ejemplo del cambio climático podemos decirles en este momento estamos comenzando ya a ver algunos defectos del cambio climático y en el futuro puede ser peor si es que no actuamos al respecto es una cosa que una forma de llamar la atención del público la parte de la mitad del conflicto podemos utilizar recursos visuales que puedan acompañar nuestra historia el ambiente que puedan darnos esos evocar esas emociones también esas percepciones que podemos imaginarnos a través de nuestro olfato de nuestra vista de nuestro oído también puede crear esos momentos invadidables a través de nuestra presentación y podemos variar también la forma en la que entregamos nuestra historia qué tal si es que utilizamos ya la locución en ese caso nos damos una pausa para darles un poco de suspenso y les decimos en este momento miles de personas están siendo desplazadas o millones de personas miles de millones de personas están siendo desplazadas por las presiones del cambio climático en diferentes partes del mundo a continuación pensemos qué es lo que pasa en el futuro cuántas más personas van a migrar de sus hogares y van a llegar a las ciudades con falta de trabajo con hambre con muchas necesidades entonces podemos generar diferentes maneras de entregar esta historia utilizando el lenguaje corporal formas visuales incluso también ambientaciones que evoquen emociones sentimientos y también sensaciones podemos utilizar preguntas curiosas podemos alternar los hechos las historias y las implicaciones recuerden que el hecho de construir historias también exige que las vayamos probando con el público muchas veces tal vez la primera historia que generemos no tenga mucho impacto pero a partir de los aprendizajes que tengamos de la retroalimentación del público podemos mejorar finalmente podemos recompensar también a la audiencia por escucharnos podemos entregarles un mensaje un aprendizaje nuevo o sea después de una charla o después de un producto comunicacional vamos a pensar qué es lo que se lleva el público ¿no es cierto? se lleva un nuevo dato algo que aplicar en sus vidas se lleva confianza en las personas o en el proyecto que está generando esta iniciativa o simplemente puede disfrutar la experiencia disfrutar de escuchar una historia de conocer algo nuevo ¿no? y al final podemos incluir un llamado a la acción como decía puede ser que estamos inspirando a ellos mediante nuestra forma de hablar mediante recursos audiovisuales o incluso algunos incentivos que pueden ser materiales o inmateriales se pueden llevar por ejemplo un folleto de las acciones que pueden ejercer en su comunidad pueden tal vez bajarse un link en el que pueden acceder a este folleto o alguna otra cosa ¿no? otra forma de estructura es esta que se llama inmedia res en este caso ustedes van a ver que cambia la estructura ¿no es cierto? en este caso vamos a tener el desenlace al final luego seguimos por la presentación o sea el inicio luego el conflicto o el nudo y nuevamente el desenlace ¿qué pasa si es que llevamos a nuestro público a imaginarse un futuro en el cual existen muchos incendios existen inundaciones existe pandemia y tal vez en el que nuestra las futuras generaciones tal vez nuestros nietos tienen que luchar por obtener su alimento o su o su agua ¿no es cierto? entonces ¿qué tal si es que a partir de ese final les presentamos una charla o tal vez algún producto comunicacional en que les decimos ¿cómo llegamos acá? haciendo las cosas que estamos haciendo en este momento ¿no? desperdiciando el agua tal vez consumiendo muchos recursos energéticos o desperdiciando los alimentos de esa manera entonces ¿cómo llegamos a ese final? luego vamos por el inicio vamos hacia el conflicto ¿qué es lo que está produciendo este cambio climático? y regresamos finalmente al desenlace esto puede ser un medio muy poderoso para mantener la atención desde el principio otra estructura es el arco narrativo de Gustav Freitag en este caso comenzamos por la exposición que vamos presentando cuáles son los personajes y cuál es el contexto en el que conviven estos personajes luego vamos subiendo poco a poco como una un contexto increchendo en el que la acción comienza a hacerse más intensa las emociones también se comienzan a incrementar comienzan a tener más suspenso o tal vez más emoción de qué es lo que puede pasar con los personajes y con el contexto y llegamos al conflicto en que tal vez esos personajes se encuentran luchando unos con otros o ante las situaciones o fenómenos que están enfrentando y luego comienza a decrecer la acción las acciones una por una se van llevando a cabo se van desenlazando hasta finalmente llegar a una resolución en que el personaje aprende algo o en el que obtiene algo o en el que las cosas se solucionan de alguna manera esta estructura es muy interesante y nos puede llevar a desarrollar una charla o un producto comunicacional un poco más largo este aquí es el arco o la pirámide de Freitag entonces nos vamos a imaginar como una manera en que estamos subiendo una montaña ¿cierto? presentamos a través de la exposición los personajes y el contexto la acción comienza a aumentar poco a poco hasta llegar al clímax en que se presenta el conflicto en sí el conflicto de todos los personajes y también los fenómenos y comenzamos a bajar poco a poco la acción comienza a decrecer las emociones comienzan a bajar hasta llegar a una resolución podemos elegir alguna de estas que son las más sencillas puede ser la estructura bisotélica en media res o el arco narrativo de Freitag para nuestro proyecto para nuestra actividad mejor dicho para nuestra tarea que vamos a presentar hasta la siguiente semana según nuestro proyecto entonces existen otras estructuras más complejas que son el viaje del héroe de Joseph Campbell o también el viaje del escritor de Christopher Gómez estos libros y estas referencias las he incluido también en las actividades adicionales que ustedes pueden verificar para ver si es que les interesa posteriormente pero les recomiendo que se enfoquen mejor en estas estructuras mucho más sencillas para generar su narración ¿ya? entonces lo que vamos a hacer es que vamos a redactar esta historia ¿ya? les pido que sea por favor una historia muy corta que no pase de las dos páginas que sea algo bastante cortito y que sobre todo recuerde o retome todo lo que hemos revisado hasta este momento ¿no es cierto? pensemos en las emociones en las sensaciones en la estructura en intentar que nuestro público genere una acción después de haber escuchado o o percibido o visto la historia que vamos a contar les recomiendo también si es que es posible que esta historia una vez que la finalicen la compartan con familia o con amigos les cuenten esta historia y reciban su retroalimentación para para corregirla y que puedan tener ya un un primer borrador un poco mejor trabajado recuerden esto ¿no? las emociones son herramientas poderosas intentemos empatizar con nuestro público con nuestra audiencia para transmitir el mensaje que este mensaje sea memorable y que inspire un cambio inspire una acción que va a ser la que les vamos a pedir al final en el segmento de público que queremos llegar exactamente considerando el público al que nos hemos enfocado entonces esta es la tarea ¿no? desarrollen la estructura de su historia redacten su historia considerando cuáles son los personajes el personaje puede ser una experiencia propia pueden ser ustedes mismos puede ser alguien más puede ser un elemento incluso un fenómeno abstracto como el mismo cambio climático como la escasez del agua como diferentes cosas ¿cuál es el objetivo que deseamos obtener al transmitir esta historia? ¿qué deseamos que el público entienda al final de la historia? ¿qué es lo que deseamos que haga al final de la historia? ¿cuál es la introducción que tiene que captar la atención del público? ¿cuál es el conflicto que puede ser personal laboral o puede ser una idea relacionada con un obstáculo o una oportunidad que ellos pueden tener un futuro mejor o nosotros todos como humanidad y cuál es el desenlace ¿de qué manera se resuelve el conflicto y qué es lo que pedimos o la acción que el público debería hacer al respecto? ¿tienen alguna pregunta tal vez? esta es la actividad perdón esta es la actividad que vamos a entregar en una que te vamos a enviar después a través de la plataforma exactamente ya tal vez tienes algún ejemplo que nos puedas mostrar nos habías dicho de algún storytelling que tú hiciste antes por supuesto a ver esto es un poquito más complejo justamente ahorita lo tengo en pantalla este es un proyecto que realizamos junto al zoológico de aquí tengo llevando es un zoológico bastante conocido acá y lo que buscó fue transmitir conocimientos sobre animales en peligro de extinción que forman parte de la propuesta educativa de este zoológico y que la gente entienda qué comportamientos que normalmente son muy cotidianos y que sobre todo se vinculan con la mascotización de estos animales deben ser eliminados de sus comportamientos para garantizar que estos animales convivan en mejores condiciones entonces desarrollamos un storytelling en que María Soledad que es de esta chica que está aquí jugaba el papel como de una voluntaria del zoológico y que el público la persona que juegue con esto porque esta es una herramienta gamificada o sea ustedes tienen que desempeñar ciertas acciones interactivas pueden continuar dentro de un juego conocen también cuáles son los roles más o menos como la pirámide de Freita conocen cuáles son los roles de algunas personas que les acompañan durante toda la actividad y ayudan a María Soledad que es la voluntaria del zoológico a desarrollar ciertas acciones que ayuden en la conservación de esta especie entonces como es un juego tienen que resolver diferentes retos por ejemplo ellos tienen que que según las pistas que se les da resuelvan ciertos ciertos retos a lo largo del juego esto aquí es un juego un poco largo fue un proyecto enfocado más o menos a llevarse a cabo dentro de una hora y media entonces tiene diferentes retos pero que tiene un storytelling entonces recuerden esto acompañaban a María Soledad que es una voluntaria del zoo a realizar ciertas actividades de cuidado de las especies de peligro de extinción que están en el zoológico para evitar que más especies lleguen al zoológico y que la gente obviamente pueda convivir de mejor manera con estas personas con estas especies y al final de este de este de este juego nosotros les entregamos una guía con unos datos curiosos sobre estas especies y también cómo evitar que sean mascotizadas otro caso que les puedo explicar recuerden este de aquí es una de las formas en las que podemos aplicar el storytelling esto tal vez no es una película tal vez no es una serie tal vez no es una novela pero es un juego que utiliza la narración o utiliza un relato una secuencia de acontecimientos que también apelan a nuestras emociones y sentimientos para que el público que está participando en esto lleve a cabo una acción en este sentido les voy a mostrar también otra que trabajamos con otro centro de rescate que es del Vivarium de Quito en que les recomiendo mucho esta herramienta si es que desean hacer presentaciones se llama Genially les voy a pasar el enlace a través del chat que nos permite construir una presentación que puede ser gamificada e incluso que genera interacción mediante el público o sea puedes entrar en tu computador o tu teléfono celular y interactuar con algunos botones entonces miren por ejemplo este le llamamos el desafío escamoso que fue hecho para el Vivarium de Quito y en el que el storytelling narraba que ustedes estaban viajando en un avión y que finalmente el avión se estrelló en una isla en que no había más seres humanos entonces ustedes tenían que continuar resolviendo ciertos retos también y en diferentes locaciones por ejemplo en el avión en el bosque en los augustos en un refugio hasta llegar a una balsa en la que ustedes se podían salvar lo único que les podía ayudar para llegar hasta la balsa ya que esta esta isla está llena de serpientes era una bitácora que les ayudaba con información para identificar serpientes venenosas y no venenosas entonces miren por ejemplo aquí tienen una pregunta y la información la tienen por acá entonces a través de una narración a través de una historia se les pide a las personas resolver diferentes retos que finalmente les van a permitir salir de esta isla de Sierra entonces prácticamente es un juego es una manera diferente de aplicarlo ahora ustedes tienen también en los recursos compartidos en el a ver de hecho les voy a ver si es que les comparto también en este momento para que los tengan a mano y tal vez si es que están motivados con este taller puedan verlo al final de esta charla y es voy a compartirles estos enlaces unas charlas en TEDx que les comparten cuál es el poder de las historias el siguiente enlace es la explicación del viaje del héroe y también cómo se aplica en diferentes contextos sobre todo en el tema del cine y la televisión dentro de los recursos adicionales les incluí también algunos libros que les hablan un poco más a profundidad de cómo puede ser utilizado el storytelling para diferentes actividades marcela y buenas noches roberto perdón una consulta para presentar este trabajo hay algún formato definido puede ser en pdf no sé utilizando canva o cualquier instrumento o herramienta que nosotros veamos conveniente el archivo que tienen que subir finalmente es en pdf en la plataforma ese tiene que ser el formato del archivo pero obviamente ustedes lo pueden hacer en word o pueden hacerlo en canva si ustedes desean pero finalmente el formato del archivo es pdf perfecto gracias tal vez alguna otra pregunta tienen ideas ustedes sobre cómo les gustaría aplicar el storytelling un poco para conversarlas y ver en qué de qué manera les puedo guiar a ver yo te cuento algo se apagó sí que es lo que quería contar lo que había hecho en otro trabajo en Practical Action y claro en ese momento creo que no lo habíamos visto como storytelling lo que hacíamos era planificábamos una visita a la zona donde estábamos trabajando y teníamos íbamos como con un con un grupo un listado de de preguntas que íbamos a hacer a cada una de las personas para en uno por ejemplo el proyecto era un proyecto que veía todo el tema de gestión de riesgo en caso de inundaciones entonces íbamos y le preguntábamos desde cuándo vives acá cómo que llegaste qué es lo que te gusta de la zona cuántos hijos tienes un poco conociendo a la persona y ya después qué tanto haces ahora cómo ha cambiado o cómo ves ahora el tema de la gestión de riesgo el tema de la prevención y a partir de eso generábamos primero un video en donde hacíamos un guión y hacíamos obviamente el video contando la historia pero más desde el lado humano y luego una persona del equipo se encargaba de contar esto como casi como un cuento entonces no como un reportaje sino por ejemplo María llegó a Chosica en el año tal ella migró de provincia por la violencia que existió en nuestro país a partir de ahí y así no es como cuando hacemos un reportaje o cuando hacemos un reporte sino es algo más desde un inicio es como contar una historia que te atrapa entonces ahora que luego que ya has terminado la presentación creo que finalmente lo que estábamos haciendo era un storytelling era un storytelling ¿no? exactamente en formato video y en formato relato digamos sí es justamente eso y obviamente ahora tienes tal vez más herramientas más recomendaciones que puedan ayudarte a perfeccionar ese storytelling como les digo prácticamente las historias son parte de la cultura humana entonces contamos siempre historias el hecho de contar historias la tenemos prácticamente implantado en nuestras venas entonces todos podemos contar historias simplemente utilicemoslas y perfeccionemos esta habilidad para contar historias que beneficien nuestros proyectos comunicacionales ¿Marcela? ¿O Mónica? Marcela no sé si es que se quedó la mano levantada perdón sí perdón lo siento super entonces bueno yo te quería preguntar si tienes ejemplos o alguna experiencia con la aplicación de storytelling a través de radio no necesariamente podcast pero radio tradicional ya a ver particularmente no a través de radio yo no lo he hecho todavía lo pienso hacer próximamente a través de del programa de radio en el que soy anfitrión pero que prácticamente en este momento se limita a entrevistas y también a noticias pero creo que es una herramienta muy poderosa tal vez preguntas de esto por recursos que puedas utilizar sí sí exacto o sea cómo se podría plantear digamos porque sí podría ser a través de no sé pues por ejemplo si una historia o un relato digamos como una radionovela o algo así pero qué otros recursos podrías utilizar creo que tenemos un tallerista que nos va a hablar sobre eso no sé si es que Bayron Garzón va a hablar sobre Francisco sí así es con Bayron vamos a ver el tema de justamente del podcast pero quizás yo soy productor de radio yo he hecho un montón de producciones de radio y digamos el storytelling a diferencia de lo que puede ser la radionovela o el radioteatro o las series ¿no es cierto? lo que nos da es un camino más práctico y más directo que está adecuado ahora al manejo de los medios digitales ¿no es cierto? entonces esa es quizás una característica que yo la subrayaría porque evidentemente en la radio tú puedes aplicar la herramienta del storytelling para construir un relato ¿no? es una fórmula de construir un relato por ejemplo lo que decía Roberto respecto del método aristotélico para construir una historia ¿no es cierto? o sea siempre que construyes una historia por ejemplo tú tienes un protagonista y tienes un oponente tienes unos obstáculos que se le presentan al protagonista que le impiden llegar a su objetivo y eso va creando el conflicto y entonces ese conflicto va creciendo hasta que llegue el desenlace es decir es el mismo esquema si es que ustedes cogen por ejemplo el cuento de la caperucita roja o cualquiera de los cuentos de estos infantiles que tenemos a nuestro alcance occidental vamos a ver que tienen una estructura de esa forma que construyen un relato que va dándote la posibilidad de encontrar un conflicto a partir de algunos elementos y ese conflicto te va alimentando la historia hasta que hay un desenlace ¿no es cierto? en este caso la caperucita roja que va caminando por el bosque ¿no es cierto? y que va anunciando que tiene el peligro del lobo hasta que se desenlaza en lo que ocurre en la casa de la abuelita ¿no es cierto? eso como un ejemplo general digamos y entonces se van corriendo así pero también por ejemplo ustedes pueden recordar seguramente todos han leído aquella primera frase de este libro que dice aún recuerdo aquella tarde en que mi abuelo me llevó a conocer el hielo ¿no es cierto? ya entonces miren ahí tenemos un gancho ¿no es cierto? un gancho y empieza una historia que ya no nos podemos desenganchar y entonces la radio la televisión la literatura utilizan estas formas narrativas que nos permiten depurar la forma de contar y el storytelling hace eso nos ayuda a depurar la forma de contar entonces en la radio o en la televisión o en el cine o en estos juegos por ejemplo como el que nos mostraba del zoológico Roberto nosotros tenemos una forma de narrar una historia que nos lleva hacia un propósito ¿no es cierto? y podemos adecuarlo para cualquier tipo de formato ¿no? para cualquier tipo de formato esa es la ventaja que nos da el storytelling y una un diálogo una charla ilustrada o un un radioteatro puede ser justamente el resultado de plantearnos una historia a través del storytelling porque el storytelling es contar historias es eso gracias Fabiola Roberto bueno les voy a contar un pequeño mi labor en realidad está bien relacionada con el storytelling lo trabajo bastante en tema de padrinazgo pero nunca lo había utilizado en con videos con con juegos por ejemplo ¿no? y bueno en la práctica que realizo relato narro historias pero reales ¿no? historias reales las que les doy contextos les doy utilizo frasecitas frases textuales de los personajes y pues lo que hago es lograr que el lector pueda sumergirse en la historia y vivirla ¿no? esa es la idea ¿no? de la historia de la realidad pero nunca no me imaginaba que podría hacerlo en video o con juegos por ejemplo ¿no? entonces eso me abre muchas más posibilidades digamos de trabajar el historietelling ¿y lo ves posible Fabiola? claro claro que si más bien me han abierto los ojos ¿no? el historietelling en realidad yo lo trabajaba básicamente en un tema de padrinazgo ¿no? de patrocinio y no así en mi labor de comunicación digamos ¿no? obviamente que siempre está metido en el tema de la narración de historias y demás pero no en no en el tema de trabajarlo en otros en otro tipo de formatos ¿no? Genial ahora lo puedes aplicar en muchas cosas más ya que somos conscientes ya de esto de que podemos aplicarlo sí muchas gracias muchas gracias Miss Delia está también pidiendo la palabra Miss Delia Barrera sí sí muy buenas noches a toda la sala bueno en mi experiencia de la misma manera que la persona que me antecedió yo lo había entendido de una manera así de contar de manera particular en la experiencia que hemos tenido yo trabajaba soy ex trabajadora de visión mundial entonces era exclusivo de un niño para hacer conocer la vivencia o sea qué come cómo hace para relacionar con esto con el fin de relacionar a un niño por decir con los países europeos Inglaterra Suiza los países asiáticos ¿no? entonces yo lo había entendido también de la misma manera mi consulta iba tal vez de manera más puntual o como un resumen el trabajo que tendríamos que presentar es en relación a nuestro proyecto integrador o sea puntuales ¿qué tendríamos que presentar? ¿son videos? ¿son qué otros sí a eso más o menos me refiero ¿qué otros elementos más tendríamos que presentar? Gracias Ya en el caso específico de la tarea únicamente les voy a pedir un texto ¿no? sería como un guión que cuente la historia que deseamos tal vez incluir o construir dentro de este proyecto integrador que estamos trabajando es una pequeña parte de de lo grande es decir miren no 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 podemos pensar en una tarea muy complicada por el tiempo y por todo lo demás lo que necesitamos es que ustedes tengan claridad en la idea entonces por ejemplo desarrollar la idea de qué desarrollarían así no se ejecute ¿no es cierto? dentro del proyecto que ustedes tienen utilizando el storytelling ¿no? utilizando la técnica del storytelling ustedes nos van a presentar una idea que incorporarían a su a su proyecto a su campaña a su a los mensajes que van a difundir supongamos que tienen un problema de agua en una comunidad ¿no es cierto? de contaminación de agua entonces ustedes van a desarrollar una historia para contarnos ese problema ¿no es cierto? y para que la gente pueda tomar una actitud frente a ese problema entonces ustedes nos van a narrar ahorita es decir en el ejercicio van a construir la idea de esa historia ¿no? ese es en definitiva el trabajo que van a hacer porque no van a hacer ni el video ni el cine ni el libro sobre eso sino que van a hacer van a describirnos el tipo de historia que nos van a contar usando este mecanismo de storytelling ¿ok? exactamente recordemos esto ¿no? este es el formato nos van a describir únicamente el personaje el objetivo y su historia va a ser el inicio el conflicto y el desenlace ok Marcelo Castillo Sí perdón una consulta bueno cuando yo estaba trabajando con USAID tuvimos una especie de cooperación con la fundación SODIS entonces nosotros generábamos historias de éxito que se llamaban que eran o sea contar cómo nos había ido en otras comunidades ¿no es cierto? generalmente tomábamos obviamente una persona le sacábamos fotos mostrando cómo es que las prácticas que que les habían enseñado los de la fundación SODIS ayudaban entonces ¿es parecido esto más o menos a una historia de éxito esto del storytelling porque ya no he vuelto a escuchar el tema de historias de éxito nunca más en ningún tipo de proyecto recordemos que parte de las de los insumos que nos pueden ayudar a construir historias son experiencias entonces si es que estamos contando experiencias de éxito a manera de historias estamos haciendo storytelling entonces sí se trata de eso también recordemos que el storytelling como nos decía Francisco puede ser aplicado a un montón de cosas entonces que una persona podemos ser nosotros o tal vez algún compañero o compañera pueda ser el protagonista de esa historia entonces es la manera de contar de transmitir esa historia de utilizar el storytelling de narrar un relato perfecto por ejemplo Musook nos dice lo usaré en el TikTok que va a ser de esos en estos pocos minutos les voy a presentar solo una parte de un de un relato en el que trabajé para un para un evento que fue la noche iberoamericana de investigadores en el que contamos historias sobre grandes descubrimientos científicos entonces a ver voy a compartir con sonido voy a compartir un par de minutos me van a contar cuál es el protagonista aquí acá muchas gracias Dani en este momento voy a compartir la presentación únicamente se escucha claramente un poquito bajo santas papas vamos a subir el volumen me voy a silenciar para ver si eso me interrumpe santas papas marcianas ¿quién imaginaría que este alimento que encontramos casi a diario en nuestra mesa podría llegar al espacio en algún momento? pero es que si cualquiera de nosotros prepararía un viaje al espacio ¿cómo podría olvidar llevar por lo menos unas papitas fritas? o un puré de papa o unas papas al horno con perejil en fin todos tenemos al menos una preparación favorita de este tubérculo que probablemente fue domesticado por culturas anteriores a los incas hace más de 8000 años tal vez el futuro de la papa se extienda hasta Marte pero sus orígenes se localizan orgullosamente en los Andes aún en la actualidad antiguas especies crecen de manera silvestre por ahí en muchos de los casos sin darse siquiera a notar plantas desaliñadas e indistinguibles cuyo valor nutritivo no sería nada aparente pero cuidado muchas especies también podrían ser tóxicas por lo que es difícil imaginar qué pudo haber animado inicialmente a la gente a comerlas desde su origen los agricultores andinos han cultivado cientos de variedades que sí son comestibles y vienen en una amplia variedad de formas y colores son largas y delgadas cortas y gorditas cónicas redondas en forma de riñón y enrolladas sus colores van del blanco al negro pasando por una gran gama de tonos rojos amarillos y azules e incluso vienen en una diversidad de patrones manchadas rayadas con anteojos y puntitos la cultura y la supervivencia de los agricultores andinos en las zonas altas de los andes están íntimamente vinculadas con la papa incluso les han dado más de mil nombres diferentes a las variedades de papa que cultivan regularmente algunos de estos nombres pueden ser sinónimos pero se piensa que hoy en día existen por lo menos 400 variedades diferentes de papa y la papa viajó a España a finales del siglo XVI en barcos de los conquistadores y se dispersó en un inicio muy despacio por Europa pero para el siglo XIX ya se había convertido en el alimento básico de las familias obreras en lugares rurales es un pequeño ejemplo de cómo puede utilizarse a través de una charla ilustrada como nos decía Francisco el storytelling en este caso nuestro protagonista fue la papa y fíjense ustedes los recursos cómo pueden ir sumándose o sea nos está contando la persona y de pronto podemos a través de la tecnología tener esta ilustración de las fotografías con la papa o o o los ejércitos españoles o los cultivadores en fin lo que sea ¿no es cierto? que nos pueden ayudar a contar la historia y que nos hacen más precisa más preciso el relato que es lo de lo que se trata entonces es es eso nada más imagínense el poder que tiene para convencer ¿no es cierto? un tipo de relato así imagínense la cómo cómo llegamos a los sentimientos de las personas a las emociones de las personas ¿no es cierto? entonces ahí está el secreto ¿ok? primero agradezcamos mucho a Roberto por por esta por compartir este conocimiento con nosotros el día de hoy también agradecer a todos los compañeros por la participación que han tenido esperar que el tema de Ana Isabel no se haya complicado porque había puesto un mensaje ahí que pasaba algo en su comunidad esperamos que no pase nada y que todo esté bien no se haya complicado no se haya complicado Gracias por ver el video.